Amigos de Cinco Esquinas, nos encontramos en esta oportunidad con Minerva Santiler, periodista conocida de todos ustedes, pero que en esta ocasión no va a comentarnos precisamente sobre su trabajo periodístico, sino sobre un propósito, un proyecto en el que te estás involucrando y sobre el cual seguramente la gente tiene mucho interés en conocer los detalles. Cuéntanos cuál es la idea con la línea aérea y cómo lo piensas ir llevando. Bueno, primero gracias a Francia y a ti por ponerme su programa como plataforma para que yo pueda llevarle esta información al público. Más que un proyecto, es un sueño y creo que todos los dominicanos tienen el mismo sueño que yo. Se llama En Silencio, pero con alas. Hemos tenido esta iniciativa porque entendemos que la República Dominicana y los dominicanos específicamente necesitamos una línea aérea de nosotros, con capital dominicano, con la bandera dominicana, donde se nos trate con dignidad. Hace más de 14 años que la República Dominicana no tiene una línea aérea. Somos discriminados, somos humillados, somos robados, porque a la hora de pagar por un pasaje los precios son súper altos. Muchas personas no van a ver a su familia porque no pueden pagar un pasaje. O sea, que aparte nos dividen como familia. Entonces estamos haciendo esta campaña para ya que se concientice el presidente o algún inversionista que quiera tener este tipo de negocio porque es un negocio y millonario. Entonces para que se sientan necesitas. Lo que estamos pidiéndole al público dominicano o no, a que se pongan un avioncito como este en la solapa, porque por eso se llama en silencio, porque lo vamos a hacer con este avioncito, pero con alas. Este avioncito lo pueden conseguir en el 1-24 de Daiman, en la segunda planta, en la joyería Swan. Es bien económico y sobre todo cuando se lo pongan, que no se lo quiten hasta que nos den la línea aérea. Cuando se quitan la ropa en la noche, que lo ponen el próximo día. Y voy a terminar diciéndote que le hago un llamado a todos. Si no pueden conseguir este avioncito, dibujenlo de papel, pero pónganse de avión y recuerden que la unidad está a la fuerza. Apoyen esto porque no es para Minerva, es para cada uno de los dominicanos. Algunas personas al parecer han entendido que Minerva Santiler tiene como proyecto empresarial crear una línea aérea de la República Dominicana. Y se preguntan, bueno, pero la República Dominicana no tiene permiso para viajar a Estados Unidos, qué experiencia tiene ella como empresaria en esa materia. Y una serie de suposiciones que han surgido, ¿no? A través de nuestro relacionado público, Bolívar Balcaza, vamos a dar las informaciones pertinentes. No, yo no voy a poner una línea aérea. Yo solamente tengo la iniciativa porque creo que es una necesidad de los dominicanos tener una línea aérea. Soy empresaria, sí, pero en este momento no es el negocio en el que estoy pensando. Pero ojalá que Dios me dé los millones que se me necesitan para poder yo mismo ponerla. Yo creo que si yo pudiera, mira, ya tuviésemos línea aérea. Dime, ¿de qué otra manera, además de la colocación del avioncito que cada persona puede hacer, piensas promocionar la idea y llevar, sensibilizar, especialmente al presidente y a los empresarios dominicanos? Estamos pidiendo, estamos pidiendo a la comunidad dominicana a que nos envíen sus historias negativas que le hizo a usted sentir mal, ya sea el trato en una línea, el costo del pasaje. O sea, si usted pasó un buen momento con alguna línea aérea, por favor, escríbala y mándela a conminervasos.com, conminervasos.com, y eso va a hacer que nuestro presidente y la misma comunidad sepan que tenemos una gran necesidad. Bueno, agradecemos a Minerva que nos ha compartido estas ideas y ustedes continúen con Cinco Esquinas. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las Cinco Esquinas de Nueva York.